Al ser la colonia La Joya foco rojo en inundaciones, los vecinos han formado brigadas para limpiar un canal de 4 metros de ancho y casi 4 kilómetros de largo, para evitar que más de 500 viviendas se inunden a la llegada de las lluvias. Pronunciaron que el ayuntamiento, aunque intenta, no puede hacer todo lo que demandan los habitantes. Juan Ramírez, afectado, expuso que tiene menos de dos meses para hacer los trabajos de desasolve y evitar que la zanja se convierta en un río que se desborde. Colapsando el drenaje mal hecho por la pasada administración panista de José Ricardo Juan Tecuanepac. David Sánchez Colono, que por más de tres años ha tenido pérdidas materiales superiores a los 20 mil pesos, dijo que a menos de 100 metros del canal se ubica una zanja en la que desembocan aguas de municipios como Coronango, Cuatro Caminos, Linderos de Ocotlán y la zona de Infonavit. Así lo daban a conocer mientras realizaban los trabajos de limpieza ayudados por una de las máquinas que el ayuntamiento de Cuauhtlán, Singo, envió desde hace dos días. Máquina que resulta insuficiente para la limpia. Con imágenes e información para puntual, Aurelia Navarro Niño.